Bien, doctora, en casa vamos a hablar de las manchas en la piel y el tratamiento que usted puede tener a través del láser. Para eso está con nosotros la doctora Katherine Vázquez. Gracias, doctora, por estar con nosotros en el programa. Y tenemos a una invitada que hoy día nos acompaña, que es Saida Rojas, de quien vamos a conocer su historia, que se va a revelar hoy día en nuestro programa. Oh, sí, todo Chile la va a conocer. Saida, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Manchas en la piel, un tema que hoy día presentan muchas personas y que tiene distintos componentes, ¿no es cierto, doctora? Desde el fotoenvejecimiento, el daño solar, pero esto se va mezclando un montón de otras, incluso patologías que pueden hacer que nuestra piel se vea manchada. Sí, sí, lo más frecuente de ver justamente es el daño solar, ¿sí? La exposición al sol está haciendo que mucha piel, sobre todo en Santiago y en regiones del norte de nuestro país, se manche. Exacto. Además tenemos, y hay que decir, un debilitamiento de la capa de ozono tremenda del norte, que es el norte de Chile y el sur del Perú. Que es muy grave, donde está la capa más, más, más comprometida, más delgada. Yendo un poquito, Saida, a tu caso, tú presentaste muchas manchas en tu piel. Tú eres de Santiago, ¿tu familia es del norte? Sí, por mi papá. Por tu papá, pero tú nacida, como dicen, nacida ya... Sí, nacida en San Bernardo. En San Bernardo, muy saludos a San Bernardo, por supuesto. Y, ¿cómo aparecen esas manchas en tu piel? ¿Qué pasó a pasar en tu piel? Es que pasa que nunca fue de familia que uno se cuidara, que te echa bloqueador, nada, nada de eso. ¿Nunca un cuidado de la piel? No, para nada. Entonces, después empezaste a trabajar. Yo soy muestreadora de material de envase un tiempo. Entonces, ah, llegaron los potes, ahí hay que ir al patio, todo sol, ah, llegaron las botellas, todo sol. ¿Nunca un gorrito, ni nada? No, nada, nada, nada de eso. Después, con el tiempo, empezaron a dar bloqueador. Correcto. Ya, pero si no tienes la costumbre, no te lo echas. Tú llegas y sales. Y después, también, cocinando, me quemé con aceite, la cara. Correcto. Y cuando tú te expones al sol, te quedaban manchas inmediatamente, estas manchas fueron apareciendo en el tiempo. No, en el tiempo. ¿Cómo se fue presentando la piel? ¿Qué sirve a esto, Saida? Y agradezco mucho que esté. Para tantas personas que hoy día ven el programa, y justamente siempre, desde la medicina preventiva, de la salud pública, estamos insistiendo en el uso de los fotoprotectores, en el uso de la protección frente a los rayos del sol. ¿Cómo fue...? No, cuando... joven. Lola, no, nada. Bien pareja, sin manchas, nada. Con el tiempo, se fueron apareciendo las manchas. Y justo coincidían. Ah, chota. Con el sol, cuando me quemé, cuando encima te quemas, sale la costra, no me echaba nada, el sol, bloqueador, todo. Correcto. La historia sigue. Nosotros, por Saida, en algún minuto, se decide y dice, tengo que consultar. Me imagino que esto, claramente, emocionalmente, no te tenía bien levantarte, uno se mira al espejo, no amanece muy compuesto uno en las mañanas, obviamente, se compone durante el día. Pero, ¿qué te pasaba a ti en la mañana cuando mirabas tu cara o cuando hablabas con alguien? Quiero irme no a lo físico ahora, a lo emocional, que este daño empezó a producir en ti. Una molestia, porque era algo que, entre comillas, puedes prevenir. Y yo nunca me cuidé, nunca percaté de que esto tenía una consecuencia. Entonces, dirás, pucha, yo esa no la tenía, esta otra mancha no la tenía, por puro descuido, dejación, ¿cómo se llama esto? Poco conocimiento del tema. Fíjate que tenemos una imagen, Caterina, y vamos a compartir una imagen con otro público. ¿Qué es la imagen que está a continuación, que nos van a presentar ahora? Y me gustaría que la doctora nos pudiera describir estas imágenes. Bien, en esa imagen nosotros podemos ver unas manchas bastante oscuras. Esto es porque Zayda se tomó una foto dos, tres días después de realizar el primer tratamiento. Cuando tú ocupas esta plataforma Harmony, que es la que nosotros utilizamos en la clínica, tenemos distintos cabezales, en ella utilizamos el específico para la melanina, y esta luz tiene una afinidad por el pigmento, por lo tanto, la mancha se marca más. Correcto. Y por eso es que se ve esa costra. Al cuarto, quinto día más o menos, comienzas a eliminar esa costra, como cuando te desoyejas, cuando te quemas en la playa, y comienzas con este mismo proceso. Y de hecho, en ella se nota ya en la región, si miras la parte derecha, que se ve un poquito más rojo, y ella comenzó a eliminar parte de las costras. Lo más importante en esta etapa es justamente la protección solar. Correcto. Zayda ha sido una paciente súper matea. Nosotros le dijimos, ella tiene que usar el bloqueador solar mínimo tres veces al día, idealmente cuatro veces al día, o sea, ella cada tres horas rigurosamente usa su bloqueador solar, y por eso ha tenido el resultado que vemos hoy. Correcto. O sea, ¿te pusiste matea ahora? Sí. Incluso lo tengo ahí encima. Estás aplicada, ¿sí? Tres veces al día te aplicas ahí. Es que el cambio fue muy, no sé si drástico, pero sí impresionante. Oye, no tengo, aquí tiene una mancha, que yo decía que era el lunar de la Cindy Crawford. No, era una mancha cuando me quemé. ¿La Cindy Crawford? Sí, un lunar aquí. ¿En serio? No, no era, era una mancha cuando me quemé. No era la Cindy Crawford. No, no, no. Más linda todavía. Ojalá. Oye, Zayda, ¿y la familia, tu grupo más cercano, que notó este cambio? ¿Qué te comentó? No, no, que mi hermano no es tan fija en eso. No, no, no. En el trabajo. ¿En el trabajo? En el trabajo, sí. Y que te hiciste, que estás más luminosa, que por qué te lo hiciste. Que estás más luminosa, fíjate. Claro, sí, eso dijeron. Después del tratamiento de la primera o segunda sesión, dijeron, no, que estás más luminosa, que te hiciste, por qué te lo hiciste, no, porque tenía unas manchas que no quería. Claro, me confundía mucho con la Cindy. Claro, por supuesto. Pasaba a firmar un doctor. Hablaste tú de la primera o segunda sesión. Yendo a ese tema, ¿cuántas sesiones se necesitaron para poder tener este efecto? En el caso de Zayda, nosotros hicimos cuatro sesiones separadas por tres semanas cada una. Ya. Sí, siempre va a depender del tipo de piel, de la mancha que sea, la cantidad de sesiones que hacemos, pero en general es cada tres, cuatro semanas. Tres, cuatro sesiones. Sí. Semanas. ¿Existen otros tratamientos? Este láser sirve para otro tipo de patología, para otras manchas? Sí, sirve para varias manchas, pero además, como te comentaba, esta es una plataforma de láser. Entonces, nosotros en el caso de Zayda, utilizamos un cabezal que se llama AFT540, que va directo a la melanina. Perfecto. Sí, pero tenemos otro, como el DAI, que es específico para las lesiones vasculares, para la rosácea. Sí. Y el neodimido YAC, que es para las telangiectasias, ya las arañitas vasculares. Correcto. O sea, nosotros podemos ir cambiando. Con el mismo equipo, pero con distintos cabezales. Con distintos cabezales. Tú puedes ir tratando... Exacto. Vamos haciendo distintos problemas, digamos. Sí, distintos problemas y también rejuvenecimiento, porque como dijo Zayda, o sea, a ella le ven la piel más luminosa, que estaba más joven. Y esto es porque las mismas luces también generan un efecto de rejuvenecimiento. O sea, la luz va a profundidad y estimula la regeneración del colágeno. Entonces, no solo vamos a unificar el tono de la piel, sino que también se va a producir un rejuvenecimiento facial. Claro. Siempre importante, obviamente, en todos estos procedimientos es, y en este caso, no sé, tú, ustedes en la clínica, que existe un equipo médico que evalúa, porque la tecnología existe, pero detrás de esto están los pacientes. O sea, primero, los pacientes, sus patologías, las enfermedades y todo lo que pueden tener, para poder prescribir, no sé, todo este tratamiento, que es vital. Exacto. Y eso creo que hace la gran diferencia, ¿no? Sí. La tecnología y un equipo médico confiado. No, excelente. Sí. Uno llega y te dicen, ¿por qué viene? Ah, que vengo por esto y esto y otro. Y ahí ellos tratan de darte la mejor opción para que tú tengas el mejor resultado. Correcto. ¿Estás contenta? Sí, feliz. Y como diríamos, si le dicen en la casa, estás radiante. Ay, muchas gracias. Está radiante. Muy muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Zayda, por tu testimonio. Yo creo que es importante lo que tú dices, hay que atreverse a hacer las cosas. Muchas personas lo pasan mal, se sienten mal de repente con algún problema que tienen en su carita y esto se puede arreglar. Hoy día la tecnología está, los equipos médicos existen. Yo creo que también nos quedamos con un tema muy importante, que es el tema de la fotoprotección solar. Tú hoy día das testimonio de eso, desde las manchas, el fotoenvejecimiento, las arrugas prematuras es otro tema. Y el cáncer de la piel, yo diría que es obviamente lo que más nos preocupa a los médicos de salud pública hoy día, justamente el cáncer de la piel que es totalmente evitable desde la fotoprotección. Así muy importante. Doctora, gracias por estar hoy día con nosotros también en el programa. Y agradecimientos, por supuesto, a Clínica La Parva que nos ha acompañado hoy día en este segmento, donde estamos revisando el fotodaño y cómo prevenirlo, por un lado, y cómo también se puede tratar. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!